Caminemos por el sol naciente, somos uno Les prometo cielo, les prometo amor Ven a mi corazón, soy Jesús, soy tu amigo Soy tu hermano, soy tu Dios En tu corazón, soy tu amor Soy Jesús, aquí están mis manos Juntemos nuestras manos, miremos juntos la vida Vivamos juntos el amor, vivamos juntos el amor Caminemos por los desiertos, brotarán verdes prados Brotará agua, vertiendo este amor en tu corazón Caminemos por mares azules, no tengas miedo Soy tu luz, soy tu amor Soy Jesús, aquí están mis manos Juntemos juntos el amor, vivamos juntos el amor Caminemos por caminos de tierra, caerán semillas, espigas de trigo Árboles de amor, nacerá el sol Aunque hayan tempestades a nuestro paso Serán suaves, suaves brisas Ven a mi corazón, ven a mi corazón Caminemos por la vida, con los sueños En el alma y en el corazón Día a día, hay un nuevo amanecer Soy camino, soy amor, soy Jesús Amén 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 Gracias.